¿Lo positivo y lo negativo de la llegada de la Argentina? Bueno, lo positivo es que se busca un nuevo aire, ¿verdad? En medio de la dificultad que tenía Colombia, había que cambiar. No podíamos seguir jugando las mismas cartas. Es decir, le apostamos a un técnico que dirigió mundiales, que dirigió campeonatos mundiales sub-20, eso es lo positivo. Lo negativo, la actitud un poquito distante que ha tenido el profe Beckerman, pienso con la prensa, y lo otro seguramente que desconoce muchas cosas, no del fútbol de los jugadores colombianos, sino de su manera de pensar y actuar. Pero bueno, tiene seis meses para equiparar esta parte negativa. El resto, apuntarle a los jugadores colombianos, que saquen todo ese talento, toda esa calidad que tienen, y que demuestren que Colombia puede estar en Brasil 2014.